Con su permiso, Presidente, compañeras y compañeros diputados. Presidente, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hace uso de esta tribuna para presentar una reserva que tiene que llamar a la sensatez y a la sensibilidad del Gobierno Federal. El tema que traemos a su consideración es el del apagón analógico. El apagón analógico que todos entendemos que es un proceso que debe de dar nuestro país. Es algo positivo para nuestro país transitar de lo análogo a lo digital. Pero en lo que no estamos de acuerdo los diputados de Acción Nacional es que el Gobierno Federal esté utilizando un programa y un fin que es positivo en un programa electoral. Estamos a favor del apagón analógico, pero estamos en contra de la trampa electoral. Estamos a favor de que más mexicanos utilicen las nuevas tecnologías, pero estamos en contra de que promotores del partido en el Gobierno estén repartiendo esas televisiones. Estamos hablando de un programa del Estado mexicano, 13 millones de televisiones que está pensando entregar el Gobierno Federal, 13 millones de televisiones que las está planteando en los métodos más arcaicos de las políticas públicas en donde no había transparencia y en donde todo era opacidad. No es el México del siglo XX, es el México del siglo XXI el que estamos viviendo el día de hoy, en el que los programas sociales tienen que ser transparentes, en donde tenemos que conocer cuál es la lista de beneficiarios, en donde todos los mexicanos tenemos que conocer cuáles son los puntos de entrega y en donde se harán. Al día de hoy, hemos encontrado pifias terribles del Gobierno Federal, un uso electoral del programa en Tamaulipas y actualmente en el Estado de Guanajuato. Por lo menos 500 mil televisiones se van a repartir en ese Estado y no se conoce actualmente cuáles son las personas que van a recibir esa televisión. A lo que llamamos, en estos momentos de profunda irritación social en el país, de un clima delicado a la sensatez, a la sensibilidad del Gobierno Federal. Que no por las encuestas, que no por el furor electoral, estén cayendo en el error. Y que no repitamos el No te preocupes, Rosario, para que pasemos al No te preocupes, Ruiz Esparza. El Partido Acción Nacional, el Grupo Parlamentario de Diputados del PAN, llama a que se suspenda el programa a partir de la primera semana de enero, cuando inician las precampañas, y que reinicie el programa de entrega de televisiones, una vez que concluya la jornada electoral. Muchas gracias. Gracias, diputado. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.